¡Ey! ¿Qué onda a todos? Les habla MarkanMex y bienvenidos al episodio número 9 de la serie como los narcos. Hoy vamos a usar la M60 que aquí está. Bueno, es un arma, toste de arma esta cosa. Y bueno, para los que no han visto la serie o no saben de qué se trata, pues es una parodia únicamente de... utilizando armas de oro y pues la relación con los narcos sería que a ellos también les encanta usar o coleccionar armas de oro. Pues básicamente es una parodia esto. A ver. ¡Oh, pobrecito! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Aye, dónde vas? Toma, tú también. ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy en un fire! Bueno, no sé ni por qué traigo otro rojo si este no aquí, pero bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy en el aire! ¡Relogando! ¡Me muevo lentísimo con esto! ¡Held, held! Imagínense un arma de estas de oro en la realidad. ¿Cuánto ha de valer? Ha de estar muy, muy guapa. Toma eso. ¡Ah, pero qué campero! ¡El enemigo está tramitando el radar! ¡No veo nada! ¡Me van a matar! ¡Oh! Toma eso. ¡Venga, no, no, no! ¡Ah, ni modo! Toma. Bueno, eh, no sé si sepan, pero digamos que el objetivo máximo de esta serie es llegar a un episodio de la MOAB. ¡No! Pero a un episodio, a un... ¡Qué camperas que eso se pasa! A una MOAB en algún episodio de esta serie. Con un arma de oro, obviamente. Pero vamos, no pasa nada si no se logra. La verdad lo veo muy difícil con esta arma, pero... Nada, es imposible. ¡Toma eso! ¡Uf! Está muy mat... ¡No! ¡Te vi muy tarde! Ven para acá, ven para acá Ay, bueno, no faltan los camperos Ojos ciegos, asesinos, sit-rep ¿Qué tal? Para mí Ni lo vi a ese A ver, veamos Murió por la patria No, 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 corre, 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 corre Muere Vamos a recargar por aquí Sube Vengan, vengan No sean tímidos Corre, 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 corre No hay nadie ¿Dónde está la gente? Johnny, la gente está muy loca y está desaparecida Todos están acá atrás, están acá atrás No, ¿qué fue eso? Ay, la cuchillo primero y me gana el cuchillo así Diez años sin ver a nadie y cuando veo a alguien me mata Es que esta gente de verdad que está campeando, o sea, al extremo Campeo al extremo Uff Muere Están todos aquí Uff, bueno, eso me pasó rozando la cabezota Pues nada A pesar de lo que pueden No, ¿qué fue eso? A pesar de lo que puedan Creer, esta arma casi no se mueve Y eso que traigo La mira roja El punto rojo Y silenciador Y se mueve muy, muy poco, la verdad Van a venir por acá atrás, lo presiento Oh, ya nos falta uno Uff, ahí está 18 6 2 7 Bueno, chicos, pues espero que les haya gustado este episodio La verdad, no es nada fácil jugar con esta arma Aunque, bueno, sí es muy, muy buena arma Y bueno, pues nada, chicos Ya saben darle me gusta Favoritos si les encantó Y suscríbanse si aún no lo están Yo soy Mark and Mex Y nos vemos en el próximo video Adiós